El Sobrecito, en mi lindo Guajaca Simplemente, el soñador de Guajaca Simplemente, el soñador de la familia López, familia Ramírez, Ibar, de California Los saludos, hay partidos compas En Chinameca Guerrero ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor!